Hola, ¿qué tal? Pues aquí os traigo esta review de este mando. Ya sabéis que os lo había dicho, que tenía... Había pedido un mando SCAF para la Play 5. Una modificación de SAR Controllers, que es una modificación sobre un mando oficial. De hecho, aquí lo tenéis, las palanquitas. ¿Vale? Antes de nada deciros que... Bueno, en Play 4 podéis usar el mando SCAF que tuvierais. Yo, de hecho, tenía este. ¿Vale? El Nacon Unlimited Revolution Pro. ¿Vale? El Unlimited Revolution Pro. También tenemos una review en el canal y en el blog. Os lo dejaré en la descripción por si os interesa. Está encantado con este mando, la verdad. Muy, muy chulo. Me ha encantado, la verdad. Como digo, súper cómodo. Tiene aquí cuatro. No son palancas, son botones. De hecho, se me hace un poco complicado ahora porque este de las palanquitas las tiene en otro sitio. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Y bueno, con este mando súper encantado. Me lo compré porque también... No sé si se ve aquí. Tiene modo PC, con lo cual genial. ¿Vale? Voy a poder usarlo también en PC. De hecho, yo lo uso ya en algunos juegos que tengo ahí en plan... Pues yo qué sé, plataformeo y tal. Y juegos de lucha. Vale. Este, pues bueno, le daré uso. Pero en Play 5, si queréis jugar a juegos de Play 5, obviamente, os va a decir que no son compatibles los mandos de Play 4. Yo hasta hace poco usaba el chanchullet, que seguramente muchos uséis de jugar a la versión de Cold War de PS4. Pero claro, te pierdes un montón de novedades y había que comprarse un mando nuevo. Entonces, pues nada. Bueno, habéis visto que tengo aquí el Control Free ya puesto. Este lo he tenido puesto desde todo Model Warfare. Me he sacado el Damasco. Bueno, le he metido muchísima caña y como veis está prácticamente nuevo. Tiene signos, obviamente, de uso. ¿Vale? Un pequeño desgaste ahí en el centro, sobre todo. Pero muy bien. Ya le he puesto aquí uno nuevo. Me queda todavía otro por ahí porque me vine arriba y me compré un par de paquetes. Pero bueno. Y estoy encantado con ellos. También os dejo en la descripción, ¿vale? El enlace por si queréis pillarlo. No es muy caro. ¿Qué hace esto? Pues si os fijáis, cuando yo quiero... Imaginaos que este es el stick de apuntar, ¿vale? El derecho. Si yo quiero apuntar con este, es como menos preciso. ¿Lo veis? Tengo menos ángulo de movimiento. En cambio, con este, como te da un extra de altura, tienes mucha más precisión a la hora de apuntar. ¿Vale? Porque tienes más rango de movimiento por ese ángulo adicional. Con lo cual, es una cosa que os aconsejo que utilicéis. O por lo menos que probéis si queréis. ¿Vale? Vamos a hablar del mando en cuestión. Lo que hace esta gente es que modifica un mando original, que por eso también los elegí a ellos. Porque así de paso tengo un mando oficial, ¿vale? Un DualSense con todas sus funcionalidades, su gatillo adaptativo, su vibración áptica, etcétera, etcétera. Y además tengo la licencia de que tengo mis dos palanquitas detrás, que tú eliges qué configuración quieres. Pues yo le dije, pues mira, quiero en la derecha, quiero la X para saltar y él le quiere el círculo para tumbarme, deslizarme por el suelo, etcétera. Y hasta esta gente solo te pone dos palanquitas, ¿vale? Pero con dos, la verdad, que sobra. Yo en el otro tenía cuatro y al final usaba dos. Como mucho tres, pero la tercera casi no la usaba. Entonces, con dos palanquitas sobra. Es muy cómodo de pulsar, ¿vale? Un detalle importante, si tenéis esta de carga, la superficie de carga oficial encaja perfectamente. Las palanquitas no le molestan en absoluto, como veis. Las palanquitas quedan por los laterales. O sea que perfecto. Era una cosa que yo también quería tener, ya que tengo una base de carga. Pues oye, poder usarla, ¿no? Con el mando que tenga esa funcionalidad. Porque yo al final, el otro mando tenía muchísimas funcionalidades, pero en realidad prácticamente lo único que usaba era eso. Eran las palanquitas de atrás, ¿vale? Entonces, hablemos de las palanquitas. Las palanquitas, ¿cómo se ven y cómo se sienten? Pues son unos botoncitos que te ponen ellos aquí detrás. Como estáis viendo, ¿vale? Y una palanquita que es como de metal, ¿vale? Pero recubierta de goma. Para hacerla más cómoda de pulsar. Se ve bien, ¿vale? Se ve, se siente de calidad, la verdad. El material, el pulsado no cuesta. Es bastante sencillito. Y, bueno, aquí tiene unos tornillitos de estos de Allen. O Allen, como dice la gente. ¿Vale? Que en un supuesto que se rompiese, pero ya digo que se ve de metal y se ve dura, se ve fuerte. Pues tampoco creo yo que sea muy difícil buscar un reemplazo. ¿Vale? Porque al final esto simplemente puso un botoncito que hay aquí debajo. ¿Lo veis? ¿Vale? Y en definitiva, pues bueno, se podría recambiar. Incluso creo que se podría contactar con ellos y pedirle unas palanquitas si se llegarán a romper. Pero ya digo que no tiene pinta, ¿vale? Se ven fuertecillas y se pulsan bien. Un detalle importante a saber de estos mandos, ¿vale? Obviamente ellos, para hacerte el mando, hay empresas incluso que tú les puedes mandar tu gamepad y ellos te lo modifican, ¿vale? En este caso yo lo compré entero. Me ha costado 127 euros puesto en casa, en España, ¿vale? Viene de Reino Unido. Ha tardado mucho en llegar. También es cierto porque son fechas difíciles. La Navidad, el tema del coronavirus y tal. Pero bueno, me ha tardado en llegar prácticamente un mes. Tres semanas y pico. ¿Vale? Pero bueno, ya digo, son por las fechas señaladas y tal. ¿Qué os decía? Ellos lo que hacen es que lo desarman, ¿vale? Le hacen la modificación y tal. Obviamente con eso perdemos la garantía, ¿de acuerdo? Del mando. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de fabricantes, todos, no solo los ARC Controllers, todos te van a dar tres meses de garantía. Los que hacen este tipo de modificación. O por lo menos los que yo he visto, ¿vale? No sé si hay ahora otro que te dará un año o dos años, no lo sé. Pero te suelen dar tres meses de garantía. Yo ya no entro ahí si eso está bien o está mal. Todo lo que tú quieras. Pero bueno, tenemos tres meses solo de garantía. No tiene por qué pasarle nada al mando. Pero imaginaos que el mando, por lo que sea, sale malo de Sony. Tiene algún problema. Ellos durante tres meses se van a hacer cargo. Pero imaginaos, pasan esos tres meses y ya te quedas tú sin garantía. Porque obviamente al hacer una modificación, el fabricante ya se desentiende. ¿Vale? Eso teniendo en cuenta. Un mando SCAF oficial, obviamente. Este mando tenía sus dos añitos de garantía, tal. ¿Vale? Sus años y años. Como sabéis, por el tema legislativo y toda la pesca. Pues maravilloso. Tiene su garantía oficial. Y cualquier cosa que le pasara, pues yo estaba cubierto. No le ha pasado nada, obviamente. Pero bueno, yo tenía esa cobertura. En este caso no la tenéis. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo no hay mandos oficiales. Todavía las empresas así fuertecillas que se dedican a esto no han sacado mandos oficiales. En el momento que saquen un mando oficial, obviamente yo iría por un mando oficial. Más que una modificación. ¿Vale? Yo me pide este porque soy muy ansia viva. Y como soy un ansia, pues no podía esperarme, ¿no? Porque entiendo yo que PlayStation sacará los botones traseros, como ya sea con el DualSOS, los botones del DualSOS 4, ¿vale? De la Play 4. Pero, no sé, están tardando mucho. En el otro lo sacaron, de hecho, en el final del ciclo de la consola. Con lo cual, pues, si podéis esperaros, yo me esperaría. Si no podéis esperaros, esta opción es una opción muy buena, como digo. ¿Vale? Se siente de calidad el mando. Se siente una buena modificación. Y, bueno, vamos a ver qué tal. De momento, yo lo he estado probando durante todo el día de ayer. Muy bien. Ya digo, se me hace un poco difícil al principio. Se me hizo un poco difícil porque yo estoy acostumbrado a tenerlos aquí en los laterales. No palanquites. Pero es fácil. Es fácil de hacerse, ¿vale? Y es súper sencillito, ¿vale? De pulsar. No requiere tampoco mucha historia, ¿vale? Y nada, hasta aquí este vídeo. En los comentarios tenéis abiertos. ¿Conocéis alguna otra empresa que se dedique a esto? Dejaré también una entrada en el blog en el que diré varias alternativas que yo miré. Y porque me decanté por esta, pues ya os lo he dicho en el vídeo, ¿vale? Y nada, pues lo de siempre. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal para más contenido. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.